Wow mi gente, vean esto que increíble, lamentable noticia de últimas horas. Sinceramente la delincuencia y el crimen organizado en Guatemala no paran. Una joven mujer embarazada con alerta de búsqueda es encontrada muerta. Esta muchacha de 18 años de edad fue encontrada sin vida en Puerto Barrios y Zaval, luego de haber sido reportada como desaparecida. Esta muchacha estaba bajo alerta de Isabel Claudina. Fue hallada sin vida en Puerto Barrios y Zaval y su nombre era Jocelyn Arias. Sus familiares la estaban buscando desde el 24 de octubre. Según los informes preliminares que tenemos, habría sido atraída con engaños, supuestamente para encontrarse con un vendedor que le ofrecía productos para bebés, ya que la joven mujer estaba en su séptimo mes de embarazo. Y la verdad mi gente que esta lamentable noticia ha causado gran conmoción entre los habitantes de la comunidad, ya que el bebé en gestación también perdió la vida debido a las graves heridas. La verdad mi gente, yo deseo de todo corazón que las autoridades en Guatemala den muy pronto con los responsables de esta terrible noticia. Y se haga justicia muy pronto por esta joven mujer. Así que déjenme saber mi gente que opinan ustedes de esta terrible situación y ya saben que cualquier cosa yo los mantendré informados.